Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una edición más del micro noticiero de UCI Deportes. Hoy por fin arrancó la primera fase de la Liga 1. El duelo entre Deportivo Municipal y Esport Juancayo por el Grupo B, disputado en el Estadio Monumental, inauguró la Jornada 1. El Poderoso del Sur se quedó con los 3 puntos al superar por la mínima diferencia al cuadro de la comuna. El único tanto del encuentro lo marcó Alexis Rojas a los 55 minutos de juego. A las 3 y 30 de la tarde, en el campo principal de la Videna, Cienciano del Cusco y UTC de Cajamarca protagonizaron el segundo encuentro de la Liga 1 y el primero del Grupo A. Los imperiales se quedaron con el triunfo al vencer 1 a 0 al Gavilán del Norte. Luis Enrique Álvarez marcó para los cusqueños a los 10 minutos del cotejo desarrollado en San Luis. Por su parte, Sporting Cristal y Deportivo Binacional se encargaron de cerrar la jornada del viernes. Los bajopontinos superaron ampliamente por 4 a 0 al Poderoso del Sur. Los goles fueron convertidos por Christopher González a los 12 y 78 minutos, Martín Távara a los 47 y Omar Merlo a los 62. En una noche especial para Universitario de Deportes, donde presentó a sus jugadores y estando a pocas horas de su debut en la Liga 1, el técnico Crema Ángel Comiso indicó que no afrontarán el torneo con la sede de desquite, por lo que no se pudo conseguir la temporada pasada. No sé llamarlo revancha, nosotros tenemos la obligación por representar esta camiseta y la obligación es todos los años intentar pelear el título, por ser el club que es y por representar lo que representa. Pero no hablamos de revancha, sino de simplemente intentar hacer las cosas mejor, porque el año pasado no nos alcanzó, entonces intentaremos hacer mejor las cosas para tratar de lograrlo. El objetivo en Universitario de Deportes es uno solo, levantar el título a fin de temporada. La herida del año pasado ha ido sanando de a poco, ahora los cremas tienen la mira puesta en lo que será este 2021. La U está con la obligación de salir campeón, creo que no hay otra. El segundo puesto en el año pasado creo que nadie lo festejó. Eso ya lo dejamos atrás y ahora venimos con toda la ilusión de poder hacer un gran 2021 y poder salir campeón y regalarle a la hinchada ese título que tanto quiere. Porque la U pues solamente sabe campeonar y creo que su historia lo se merece. Este año estamos con esa mentalidad, con esas ganas. Por el fin, luego de siete meses privado de poder hacer lo que más le gusta, jugar y marcar goles. El delantero peruano Paolo Guerrero tendrá la chance de reaparecer con cazaquilla del Internacional de Porto Alegre sobre el gramado. Como se recuerda, el depredador fue sometido a una operación en los ligamentos cruzados de la rodilla derecha y tras su recuperación, el atacante del conjunto colorado jugará este domingo ante Ipiranga Fútbol Club por el campeonato gaucho, según indican los medios brasileños. Guerrero goza de la confianza de su nuevo técnico, el español Miguel Ángel Ramírez, quien indicó hace unos días que Paolo Guerrero es un jugador de calidad que todos quisieran dirigir.